Hola amigos, buenas tardes. Aquí estamos con ustedes una vez más, Cocinando con Susy. Hola amigos, muy buenos días. Aquí estamos con ustedes, Cocinando con Susy una vez más. Muchas gracias por estar con nosotros. Les traemos una receta muy deliciosa, muy económica y pues muy necesaria para todas nuestras familias que les encantan las tortillas de maíz hechas a mano. Les traemos esa receta que es sencilla, pero por demás necesaria. Entonces, como van a ver, son muy poquísimos ingredientes. Vengan para decirles. Miren, yo tengo aquí este tipo de harina de maíz. Ustedes pueden comprar la marca que ustedes quieran, no más que sea harina de maíz. Tengo dos tazas, es lo que vamos a preparar nosotros, dos tazas de harina de maíz. La sal es opcional, yo tengo aquí, voy a ponerle una pizquita de sal y una taza y media de agua tibia. Esta la vamos a tibiar ahorita en el horno de microondas. Pues como pueden ver, es súper, súper facilísimo. Y pues vamos a necesitar una tortillera como esta. Este, hay unas de madera muy buenas también, pero yo tengo esta. Y este, y también pues nuestro comalito, el que ustedes más les guste. Entonces, como ven, es una receta muy sencilla, muy fácil. Y pues también igual de fácil de prepararse. Para, este, empezar a preparar ahorita, eh, pueden consumirla con la comida que ustedes quieran. Aquí la receta es la tortilla en sí. Entonces, vamos a empezar. Bueno, muchachos, vamos a empezar, amigos, por poner nuestra harina de maíz. Y yo le voy a poner una pizquita de sal. Este, ya ustedes saben si se la quieren poner o no. Con nuestras manos muy limpias, vamos a empezar a revolver. El comal, vamos a empezar a prenderlo, muchachos. Aquí, miren, en el número cuatro le voy a poner. Pero ahorita yo creo que lo voy a bajar un poquito porque no quiero que se quemen mis tortillas. Este, yo mi comal lo, lo pongo a curar con un poquito aceite. Y luego le limpio con, con una toallita. Para que nuestras tortillas salgan más bonitas todavía y nuestro, nuestro comal esté súper preparado. Vamos a ponerlo a calentar ahí. En lo que mi agua ya está tibia. Y le vamos a estar echando de poquito en poquito. Yo le voy a poner casi la mitad. Tiene que estar tibia el agüita. O calientita. Pero no, no súper caliente, nomás lo que es. Fría no, tiene que estar tibiecita. Bueno, amigas. Amigos, esta masa ya está lista. Esta es la consistencia. No se debe de pegar en nuestras manos. Como pueden ver, no se pega. Y si la sienten un poquito durita, pues ya saben, nomás se van a humedecer la mano para hacer las bolitas con las que vamos a hacer nuestras tortillas. Pero ya esta masa ya está lista. Cuando ustedes ven que ya la masa no se pega en nuestra mano, ya está lista. Pero tampoco la queremos muy dura. Entonces, es una taza y media de agua tibia, ¿ok? Yo la voy a tapar poquito, la voy a dejar reposar unos 5 minutos para preparar nuestra tortillera. Como les digo, yo le pongo un plastiquito. Entonces, ahorita regresamos. Bueno, amigos, ya estamos listos. Vamos a agarrar una bolita de una masa, de una bolita de la masa, perdón. La vamos a hacer así. Darle una forma de una ruedita. La vamos a poner en el plástico. Ese plástico es una bolsa de esas de guardar comidas. Lonches, ¿ok? La vamos a centrar y la vamos a aplastar. Dicen que las de madera aplastan mejor porque se va todo de un solo lado. Y mire, estas tengo que darle un poquito la vuelta para que se aplaste bien de los dos lados. Así es de que yo después me voy a comprar una de las de madera. Y hacemos esto. Y vamos a quitarla con cuidado. Ahora, el modo como la vamos a poner aquí en el comal también tiene su chiste. Una señora me dijo cómo era. Entonces, dicen que se hace así con cuidado. Miren, con mis dos manos. Con cuidado. Así. Y vamos a necesitar de una palita o de una toallita para aplastarlas poquito, ¿ok? Déjenme traer una toallita. En lo que nuestra tortilla se empieza a cocer, vamos a preparar la otra bolita. Más o menos el tiempo de cocción, así en el bajito que lo tenemos, va a ser como de... A ver, vamos a contarle ahorita y yo les digo exactamente. Bueno, son de dos a tres minutos de cada lado porque la tenía muy bajita la lumbre. Ya le subí un poquito a fuego medio alto, medio bajo. Dale al medio, miren, en el número cuatro le puse, pero lo voy a poner en el número tres porque no quiero que mis tortillas se quemen, ¿ok? Este, ya agarro vuelo el comal. Entonces, yo tengo acá ya preparada, miren, la otra bolita. Vamos a aplastarla también. Que ya comentarles que si ven que su masa se les está resecando, nomás pongan un poquito más de agua con sus manitas, agua tibia y ya la ponen a... a este... a... la revuelven y ya está lista para seguir haciendo nuestras tortillas. Bueno, ya nuestra tortilla ya está lista. Ya la... la voy a... a sacar. Es de las primeras tortillas. Regularmente las primeras tortillas no nos salen tan hermosas. Y, pues, yo... aquí ya venía y a mí nos encantan las tortillas hechas a mano, pero regularmente no las hacemos. Entonces, nos encantan, pero casi no las hacemos. Yo tengo ya aquí mi... 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 de esta... para poner la tortilla. Ahí está. Vamos a seguir con la otra. Que no nos salgan muy delgaditas porque se nos van a... a cortar luego. esta es otra manera, miren. Así la tortilla en la mano, así. Y luego la vamos a dejar caer así, despacito. Ahí está. Y así vamos a seguirle con las demás. Como les dije, de uno a... por cada lado y ya está lista. Vamos a dejarla que se cosa. Y seguimos con la otra bolita. Acá. Así hasta acabar con todas nuestras tortillas, muchachas. Esto es fácil y muy deliciosas, como les digo. A mi niña le encantan. Dice Daisy, mi hija, que ella también sabe hacerlas, pero con medida no creo. Es al puro tanteo. Muchas aprenden así. A que tanteándole el agua ahí de poco a poquito, pero por medida no saben. Entonces, yo les estoy dando una medida aquí, muchachas, para que batallen menos. Y ya está nuestra otra tortilla. Vamos a seguir desde acá aplastada. Y ahorita seguimos cocinando la otra, como les digo, con una palita ayudándonos. Ya se despega y ya la podemos voltear, pero como mi comal está en desnivel mi estufa, yo la volteo poquito. Para que se cocine bien de los dos lados. Así. Así. Ahorita la volteamos a los dos, tres minutos. Ya está saliendo nuestra segunda tortilla, muchachas. La primera fue la más difícil porque el comal no estaba listo. Este. Y yo me puse a cocinarla en la segunda. Y así vamos a hacerla sucesivamente con todas. Como pueden ver, es algo fácil. Miren. Ahí está. Así es como se avientan. Una señora me enseñó de allá de Michoacán y me dijo cómo se avientan las tortillas de maíz. Porque ella tiene una práctica increíble. mis respetos para las personas, las señoras, los señores que echan las tortillas de maíz así, con su manita, haciéndolo así como que aplauden. Y las hacen bien bonitas. Mis respetos para ellos, pero yo tengo que necesitar ayudarme de una tortilladora. ya tengo la otra lista y ahorita sí vamos a continuar con todas. Acuérdense, fuego medio, medio bajo, lo tengo en el número dos. Este, y luego, primero lo puse un poquito alto, luego lo bajé al número dos y este, y pues dos minutos por cada lado. Ya le falta poquito a esto para darle la vuelta. Bueno amigos, ya acabamos con nuestras tortillas, ya están listas, miren, acuérdense que fue medio, el fuego fue medio bajo. Ustedes conocen su estufa, sus números, su velocidad de cada hornilla, entonces, pongan en el bajito y este, y yo lo hice por dos minutos por cada lado. Aquí las tengo ya, miren, ahorita se las vamos a presentar en unos taquitos. con un quesito y unas salsitas muy ricos. Vamos a taparlas y ahorita las presentamos. Bueno, vamos a presentar nuestras tortillas. Me salieron siete tortillitas porque acuérdense que era poquita harina de maíz. Aquí las tenemos ya todas bien bonitas, bien ricas. Y yo las voy a presentar en unos taquitos con un quesito y unas salsitas muy deliciosas. Miren, esta es de la, esta la cocine en la estufa, pero la molí impulsaciones y esta la hizo mi hijo, Alberto. Él este, la preparó, es una salsa borracha, pero no la hizo con la cerveza, la hizo con tequila, creo era. Y salió bien deliciosa y con cebollita asada y todo, miren. Ahí, ya le dije, escribe la receta, hijo, porque después se las voy a preparar a ustedes o que él venga y se las presente también. Entonces, porque a él le gusta mucho la cocina como a mí. Vamos a ver, a preparar nuestros taquitos. Le vamos a poner un poquito de, de quesito y salsita de la borracha. Como que las tortillas salen más bonitas de un lado que de otro, ¿verdad? Y así. Vamos a hacerlo así. Y vamos a preparar la otra. A esta le vamos a embarrar primero la salsita. Esto es para la presentación de las tortillas, ¿eh? No tienen que, nada más para que vean que se ve bien deliciosa y está bien rico. Estos taquitos salen con un ratito más. Voy a comer yo ahorita. ¿Y por qué la Susi no muerde sus comidas, no prueba sus comidas? Porque les tengo mucho respeto a ustedes, muchachos. A mí, en lo personal, no me parece de, no se me hace muy bonito, muy agradable ver más cara a la persona, las señoras que cocinan, cada quien, pero yo no soy así, que están más que y más que la comida ahí enfrente de uno. Mi comida está deliciosa, no necesito probarla, este, y pues, cada quien. Y pues, aquí están ya presentados los taquitos de sus tortillas de maíz que acabamos de hacer. Aquí están, miren qué rico. Ahorita los voy a poner en el comal para que salgan más tostaditos, miren. qué rico, que se le falta un poquito más de salsa. Y pues, muchachas, yo las invito a que los, lo pongan en práctica para sus familiares, sus esposos, enseñenles que ya saben ustedes hacer este, sus tortillitas de maíz y pues, muy ricas, así, miren, sencillas, presentadas, pero muy ricos. Entonces, pues, adelante, amigas, a prepararlas este fin de semana con cualquier tipo de comida que ustedes quieran, un mole, unos huevitos revueltos con salsita, con lo que ustedes quieran, tortillas de maíz, se comen delicioso con cualquier tipo de comida. Entonces, pues, yo los invito a que le den like, que se suscriban Cocinando con Susy, lo compartan, lo hagan para hacernos más grande toda nuestra familia. Saludos y bendiciones para todos y acuérdense que cocinemos con amor porque cocinando con amor sale nuestra comida más deliciosa. Hasta luego.